Y dale, dale, oh Yo apoyo a Chivarrío porque mi sangre me llama La porra grita que grita y ustedes juegan con ganas Yo apoyo a Chivarrío porque mi sangre me llama La porra grita que grita y ustedes juegan con ganas Vamos Chivarrío y con ilusiones Que lo único que yo quiero es ustedes que Hola, soy Francisco Tinajero y mi puesto es medio derecho Soy Diego Arnoldo López Ibarra y mi puesto es toda Soy Ariadne López Araujo y juego de mi izquierda Soy Ricardo Adrián Miguel Solmo y juego de toda el mereta colgada Soy Jonathan, la señora Ciencio Parra, juego delantero por derecha Hola, soy Guadagnia Lizarro Garabino y juego de mi izquierda Y estamos nosotros para venir a hacer visorías a quien nos invite Las visorías de Chivas son gratuitas, nosotros no cobramos nada La institución no cobra nada Simplemente es que nos hagan la invitación y que haya muchos equipos Para poder nosotros tener más número de jugadores Donde podamos ver gente que tenga mucho talento No motivas, gracias Jonathan Bagaña Good job, guys Sergio Flores Felicitas nuevamente a mis jugadores Así que una felicidad Gracias Soy Leonel Gómez Sánchez Y mi nombre del equipo es Chivas Río, Tijuana ¿Y de dónde vienes? De Tijuana ¿Y cómo ves que te nombraron a ti el jugador más valioso de este torneo? Porque le eché ganas y se fue mierda Tranquilo, van los dos Ven, Junior No se muevan No se muevan Ya ven, ya nos están ¡Gracias! ¡Muchas gracias por ayudarnos a comenzar a comenzar a comenzar La última ¡Aplausos! ¡Ostos, bueno! ¡Diesela, genial! ¡Gárrenla, cárrenla, cárrenla! ¡Diego, venga! Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una vez más. ¡Money! ¡Money! ¡Money!